...codirectores de este periódico, los responsables de todo esto... ...y os damos mil queridas, gracias, todo lo que existe... ...y agradecimiento, todo tuyo... ...muchas gracias, no sé si hablar con esto o no... ...no sé si hablar con esto o no... ...y aparte que no, pero bueno, he intentado... ...bueno, buenas tardes también por mi parte... ...vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de un libro que no os habéis leído... ...y por tanto tendríamos que hablar de un texto, pero yo creo que no es un texto lo que tenemos que hablar... ...y es un pretexto, utilizar el libro como un pretexto... ...para enganchar la reflexión que hace antes con tonos de la esquina actual también... ...porque Andrés Locacho es un trabajo muy bueno, un trabajo espléndido... ...han de vida presentar enseguida, que es un trabajo espléndido... ...sobre análisis de dos gobiernos del Sol... ...entonces, bueno, dos gobiernos del... ...perdón, el último gobierno del Sol del 2004 y el gobierno del PP del 2012... ...entonces, decía que... ...más bien es hablar de un texto, pero como pretexto de un análisis... ...de un análisis en un día... ...que tiene que ver con... ...el retorno de Pedro Sánchez... ...también es un tema de la actualidad... ...y que seguramente nos va a llevar a discutir parte de la militancia... ...situaciones de los aparatos... ...situaciones de las entes e integrantes de los partidos... ...dentro del debate... ...que puedan surgir las ideas... ...que tengamos una hora... ...dentro de la presentación y debate... ...y luego... ...debatamos con nosotros... ...pretexto también para discutir... ...de las... ...fuerzas económicas... ...de las fuerzas... ...de libres... ...como influyen en la política... ...como influyen estas entes económicas... ...en las entes... ...en las relaciones de poder políticas... ...en el transcurso de las películas públicas... ...y... ...a partir de ahí... ...también en todas las instituciones del Estado... ...como influyen la universidad... ...como influyen las fundaciones... ...el autor... ...es Andrés Villena... ...como os he dicho antes... ...Andrés Villena... ...es... ...se parece... ...o tiene un jurídico... ...parecido a mío... ...con muchos años... ...yo soy economista... ...y desde ahí... ...he saltado al periodismo... ...Andrés... ...también... ...empieza siendo economista... ...en la universidad de Málaga... ...pasa después al periodismo... ...e inmediatamente después... ...también doctor en Sociología... ...por tanto... ...por lo que... ...las colaboraciones que hace en vez... ...y también... ...por el libro... ...puedo asegurar que... ...los sociólogos... ...punteros... ...de esta generación... ...que son... ...que lo politólogo... ...lo político... ...les ha tocado... ...de lleno... ...porque le ha tocado... ...un momento de transacción... ...realmente interesante... ...no... ...Andrés... ...como economista... ...también es activo... ...y es miembro... ...de una corriente nueva... ...que son... ...un nuevo monetaristas... ...que... ...forman parte de una corriente... ...de crítica... ...de la economía crítica... ...y que defienden... ...que critican... ...las lógicas... ...estas que llevan... ...a la venta básica... ...muy dentro de la tienda... ...pero se posicionan... ...a favor de lo que sea... ...el trabajo garantizado... ...también... ...y Andrés... ...está bien... ...y Andrés... ...está bien... ...que vuelve... ...una síntesis... ...estruenda... ...de lo que es... ...la evolución... ...de las teorías políticas... ...sobre las élites... ...desde Montesquieu... ...a... ...a... ...wights... ...y los últimos... ...pasando por... ...por los italianos... ...por Mosca... ...por Pareto... ...no mencionarán... ...si por cierto... ...por lo cual... ...es una voluntad... ...de no poderlo mencionar... ...pero... ...y... ...va... ...viendo... ...como las... ...de siempre las tecnologías... ...se han preocupado... ...por ver... ...como se construye... ...el poder... ...como... ...las élites políticas... ...influyen en la... ...en la sociedad... ...pero sobre todo... ...como son... ...influidas... ...por las... ...arriba... ...por lo que está arriba... ...desde la concentración... ...de poder... ...desde haber unas tesis... ...muy elaboradas... ...muy trabajadas... ...y viene a decir... ...cuando veamos los gráficos... ...lo veremos... ...viene a decir... ...que digamos... ...que los grupos... ...las minorías... ...los gobiernos... ...lo que hace es un análisis... ...el gobierno... ...y a partir de ahí... ...teoriza sobre las conexiones... ...de los gobiernos... ...con la sociedad... ...en el que los gobiernos... ...tienen digamos... ...dos... ...patas... ...en las que se construyen... ...una es... ...la propia cohesión interna... ...esta es una lógica... ...que todos los teóricos... ...de la política... ...sancionan... ...como fundamental... ...porque las minorías... ...son mucho más efectivas... ...porque están cohesionadas... ...lo primero que tiene que hacer... ...es organizarse bien... ...para poder imponer sus criterios... ...a la protección... ...por lo tanto... ...los gobiernos... ...una de las facetas... ...que va a calibrar... ...que va a analizar... ...los gobiernos... ...es si están muy cohesionados... ...o poco cohesionados... ...y cohesionados... ...quiere decir... ...si es un... ...si es un aparato... ...bien creado... ...para ejercer poder... ...el segundo elemento... ...son... ...las cohesiones... ...con la red de poder... ...externas... ...a lo que son ellos... ...por tanto... ...podemos decir alianzas... ...podríamos decir... ...cuotas... ...en el lenguaje periodístico... ...diríamos... ...las cuotas... ...pero no las cuotas de partido... ...estas de... ...tanto mujeres... ...tanto de Aragón... ...y tanto que también... ...sino... ...como engancho... ...con... ...Europa... ...en... ...expertos en Europa... ...y como engancho... ...con unas políticas... ...financieras... ...o con los mercados... ...como engancho... ...digamos... ...son conexiones... ...implícitas... ...y explícitas... ...de la relación de poder... ...entonces... ...la suma... ...entre la cohesión interna... ...y esas redes de poder... ...ya va configurando... ...los análisis que va haciendo... ...un poco... ...sobre la tesis... ...de que... ...una vez constituido el gobierno... ...con esas condiciones... ...los gobiernos... ...ya... ...empiezan a funcionar... ...con facilidad... ...con esas alianzas... ...¿no?... ...con esa forma... ...de cohesión... ...quien insisto... ...capítulos despléndidos... ...y otros... ...que me parecían... ...más densos... ...yo les decía... ...pero por qué... ...en estos capítulos densos... ...les preguntaba... ...no eres un poquito... ...más explícito... ...en el lenguaje... ...y me decía... ...bueno... ...es que estaba en la universidad... ...y en la universidad... ...hay que ser dentro... ...con lo cual... ...ya me ha puesto... ...unos nervios... ...y entonces... ...la primera pregunta... ...que se me ocurría... ...que ya le dejo la palabra... ...es... ...eso... ...o sea... ...resulta que... ...en toda la teoría política... ...las élites influyen... ...no sólo a través de los partidos... ...sino influyen en la universidad... ...utilizan una universidad... ...utilizan... ...todo lo que se habla... ...por lo medio... ...por lo medio... ...por supuesto... ...preguntaré sobre los medios... ...preguntaré sobre los centros... ...de poder financiero... ...pero... ...la universidad... ...empecemos por la universidad... ...porque él viene con la universidad... ...o que está armada... ...la primera universidad... ...y... ...para sorpresa... ...todo no aparece... ...hablando de poder... ...el IBEX... ...ni lo menciona... ...y yo digo... ...¿cómo es posible... ...que no se pueda... ...como es que estaba yo... ...contratado... ...y... ...el caso... ...entonces... ...a la humanidad... ...esto que quiere decir... ...esto quiere decir... ...que el poder... ...ha... ...subjugado... ...a la universidad... ...como elemento crítico... ...el poder... ...hace que... ...la libertad... ...de creador... ...y la libertad... ...de un hombre que hace una tesis... ...porque esto es un resumen de una tesis... ...tenga que estar... ...condicionado y contenido... ...por su... ...situación personal... ...terrible... ...me parece... ...terrible... ...no sé si es una cosa de España... ...también sé que... ...en Estados Unidos... ...en todos los sitios... ...pero luego aquí... ...me parece terrible... ...porque es... ...el empequeñecimiento... ...se mutuo... ...por tanto... ...la primera pregunta... ...es esa... ...eh... ...eres un profesor universitario... ...estás en una universidad... ...tienes que realizar una tesis... ...y tienes que constreñirte... ...para... ...no salirte de los parámetros... ...en los que son factibles... ...neutros... ...un análisis... ...te cedo la palabra... ...para aquí... ...teña Moraya... ...muchas gracias... ...en primer lugar... ...quiero dar las gracias... ...al diario Ed... ...lo que debe saber... ...por la oportunidad... ...de poner a hablar aquí... ...y de contar un poco... ...que llevamos un año y medio... ...contando en el diario... ...porque mis colaboraciones... ...se han circunscrito... ...a hablar sobre las élites... ...y bueno... ...de alguna manera u otra... ...pues he tirado de mi producción... ...y de mi dato... ...no... ...la primera pregunta... ...eh... ...es un poco inesperada... ...aunque yo... ...sabía que me la iba a hacer... ...pero bueno... ...es bastante interesante... ...la medida en que... ...este estudio... ...paradógicamente... ...con tanto interés... ...porque no sabe ser dado... ...está ser dado de partida... ...que ocurre... ...dicen que la ideología dominante... ...domina tanto... ...que se hace pasar por ciencia... ...hay dos tendencias polarizadas... ...en los departamentos de ciencias... ...políticas y sociología... ...tenemos... ...algo que así... ...que podríamos llamar... ...como el modelo monedero... ...eh... ...profesores muy reivindicativos... ...muy explícitos... ...incluso podríamos decir partidistas... ...monedero nunca mejor dicho... ...pero es que luego tenemos... ...cuando no caemos... ...en ese tipo de departamentos... ...hay otros departamentos... ...que heredan... ...el modelo norteamericano... ...funcionalista... ...estrictamente cuantitativo... ...no aceptaremos esto... ...en esta revista... ...si no tiene un modelo matemático... ...entonces ocurre... ...pero podría ser... ...al final... ...un ritualismo matemático... ...todo libro... ...toda producción... ...que aspira a ser publicada... ...acaba teniendo... ...un cierto algoritmo... ...un modelo matemático... ...y cuando se invierte... ...tanta energía en ese modelo... ...y se han gastado... ...un montón de páginas... ...ya no queda tiempo... ...para contar... ...cosas que... ...son esenciales... ...y que al doctorando... ...o al doctor... ...ya no le parecen... ...tan esenciales... ...porque está metido... ...en un laberinto... ...que en cierto modo... ...es intelectual... ...en cierto modo burocrático... ...es el nacimiento... ...del burocrata... ...ilustrado... ...más preocupado... ...por su currículum... ...que por la producción... ...de conocimiento... ...y... ...ni que decir... ...tiene de ciencia... ...entonces esto ocurre... ...en este libro... ...la fiereza... ...de los evaluadores... ...es tal... ...que... ...el insulto supremo... ...en las ciencias sociales... ...es que te llamen periodista... ...cuando tú haces un doctorado... ...y te llaman periodista... ...te acaban de lanzar... ...el insulto supremo... ...a mí me lo lanzan... ...el primer día de mi doctorado... ...y el último... ...probablemente por esa razón... ...yo estoy fuera... ...paradójicamente... ...la obra que sale... ...pues no sale en Libes 35... ...salvo en notas a pie de página... ...difícilmente... ...difíciles de coger... ...porque poca gente lee... ...notas a pie de página... ...de libros que no sean el suyo... ...pero efectivamente Libes no sale... ...y sale camuflado... ...en otras expresiones... ...que pretenden ser más argentinas... ...pero... ...como vosotros no me habéis hecho nada malo... ...aquí sí que vamos a hablar de Libes 35... ...y vamos a hablar con palabras más claras... ...pero sí que es verdad... ...que se produce una especie de paradoja... ...de esa obsesión... ...de ciertas tendencias ideológicas... ...camufladas de... ...de procesos científicos... ...burocráticos... ...al final... ...queriendo eliminar todo sesgo... ...entre comillas político... ...como si la política solo existiera... ...en un lado del espectro ideológico... ...haban siendo estrictamente política... ...de hecho... ...hay una anécdota... ...es que mi director de tesis... ...que a la sazón fue... ...pues meses después de empezar mi tesis... ...es nombrado director del CIS... ...del presidente Mariano Rajoy... ...me dice que a Marx... ...yo lo tengo muy leído... ...y también a Gramsci... ...por lo tanto... ...es mejor irse a autores... ...con obras más empíricas... ...y con experimentos sociales... ...como es el caso de Robert Mitchell... ...que acaba siendo un militante... ...de partido fascista... ...en Mussolinía en Italia... ...es decir... ...la ausencia de sesgo... ...a veces... ...es la presencia total de ese sesgo... ...entonces bueno... ...esto todo lleva varios debates... ...de 2, 4, 15, 20 horas... ...o 2 años... ...que es el debate de la universidad... ...que probablemente... ...es una de las instituciones... ...que menos... ...ha hecho la transacción en España... ...pero quizás es un condicionante... ...que produce esta paradoja... ...este libro... ...pues... ...ya está clamando por otro libro nuevo... ...que divulgue de verdad... ...lo que hay detrás... ...que es el IBEX... ...pero la verdad es que luego... ...detrás del IBEX... ...hay muchas más élites... ...y muchas más puertas generatorias... ...que las que salen en los periódicos... ...y en los medios de comunicación... ...y ahora tendremos tiempo... ...de hablar de ella... ...sí, bueno... ...efectivamente... ...la cuestión está... ...es que... ...es tan grave... ...que... ...impida... ...la renovación de la serie... ...que es aquello... ...que es el centro... ...de la formación de la serie... ...no es terrible... ...o sea que... ...por eso me parecía... ...lo primero... ...que me destaca... ...lo segundo... ...es otra llamada... ...la actualidad... ...obviamente... ...tampoco aparece... ...la trama... ...la trama... ...es un concepto... ...que podemos... ...colocar... ...en... ...en... ...la... ...en agenda política... ...y repite... ...se convierte... ...en una especie de vehículo... ...eh... ...que parece... ...que está lleno... ...y la pregunta... ...que iba a hacer sobre la trama... ...puesto que... ...puesto que... ...la trama sería... ...la conexión... ...entre la política... ...y la economía... ...es en dos conceptos... ...que me parece... ...que están relativamente... ...claros... ...o no sé si están muy claros... ...en lo que dice... ...en lo que dice... ...podemos ser... ...primero es... ...la trama... ...o sea... ...las relaciones... ...entramadas... ...en el poder económico y político... ...es un rasgo específico de España... ...porque parece que habla... ...de la trama... ...de España... ...o... ...forma parte... ...de una tendencia general... ...de las sociedades... ...modernas... ...por un lado... ...el otro... ...componente de la trama... ...y me permite... ...la enganchar... ...con su propia tesis... ...es... ...la trama... ...considera... ...una... ...un rasgo... ...digamos... ...común... ...de PP PSOE... ...eh... ...que la trama... ...lo distingue... ...es un distinto... ...uno de otro... ...no... ...y la pregunta por tanto... ...es decir... ...en tus análisis... ...en tus referencias... ...en análisis que ha hecho los gobiernos... ...que distingues... ...aquí no estamos hablando todavía... ...ni siquiera de ideologías... ...eh... ...estamos hablando de comportamientos... ...de élites... ...comportamientos... ...de minorías... ...con sus... ...entornos... ...no... ...me parece que... ...el primero... ...en mencionarlo en prensa... ...hace un par de años... ...es Manuel Monereo... ...y no es casualidad... ...que ahora mismo sea... ...diputada de Podemos... ...la idea de la trama... ...pues es una variante más... ...de las ideas... ...que se van transmitiendo... ...sobre la idea... ...de que hay una minoría... ...que en definitiva... ...toma las decisiones... ...que más nos afectan... ...en nuestras vidas... ...no... ...lo llamemos trama... ...lo llamemos élite... ...o lo llamemos como se hacía antes... ...clase dominante... ...pues es un poco lo de menos... ...eh... ...mi tesis coincide... ...con la idea de trama... ...no se decanta... ...especialmente por esta... ...se decanta por la idea de élite... ...pero al final... ...plantea cuestiones... ...sobre la idea de clase dominante... ...pero vámonos directamente... ...a los datos... ...que se puede hablar mucho de esto... ...pero yo creo que... ...el soporte empírico... ...es lo más importante... ...mi tesis empieza cuando... ...Mariano Rajoy en 2012... ...forma un gobierno... ...omnímodo... ...con una mayoría absoluta bestial... ...el hundimiento del Partido Socialista... ...mucho antes de que llegara... ...Pedro Sánchez... ...ya estaban en los 100 diputados... ...o que se le dijera... ...Pedro Sánchez... ...eh... ...es interesante... ...porque... ...en mi tesis... ...digamos que no sólo coja... ...los ministros y ministras... ...sino que coja... ...los 70 altos cargos... ...más poderosos del gobierno... ...es decir... ...ministros... ...secretarios de Estado... ...y subsecretarios... ...dejo fuera... ...los secretarios generales... ...y los directores generales... ...por una cuestión de que... ...si hubiese sido así... ...en vez de 70... ...hubiera tenido 200... ...y la producción de datos... ...hubiera sido mucho más larga... ...esta es... ...digamos que es la foto cero... ...de la formación de un gobierno... ...no... ...la gente digamos... ...posando en frente de las cámaras... ...justo antes... ...de empezar a gobernar... ...la que yo planteo... ...mucho más analítica... ...y es la siguiente... ...eh... ...no hay que asustarse... ...ante esta foto... ...porque simplemente... ...es el resultado... ...de... ...estudiar... ...como los 70 miembros... ...más poderosos... ...del gobierno de Rajoy... ...se conocieron... ...desde que nacieron... ...en cinco tipos de instituciones... ...por ejemplo... ...conversemos... ...en... ...Mariano Rajoy... ...y Ana Pastor Julián... ...la antigua ministra de Fomento... ...y antigua presidenta... ...del Congreso de los Diputados... ...ellos dos se conocieron... ...en el seno del Partido Popular... ...en el seno de Gobiernos de Aznar... ...ambos fueron ministros... ...en el seno de... ...el Grupo Parlamentario Popular... ...y en grandes empresas... ...no se conocieron... ...y luego... ...en altos cargos burocráticos... ...fue tan poco... ...porque... ...digamos que... ...que no Rajoy es registrador... ...de la propiedad... ...pero Ana Pastor el médico... ...entonces... ...ahí no han podido coincidir... ...ellos han coincidido... ...en tres dimensiones... ...de la élite... ...digamos... ...como es... ...la dimensión política... ...la gubernamental... ...o ejecutiva... ...y la dimensión... ...eh... ...parlamentaria... ...o legislativa... ...digamos... ...que entre ellos... ...existe... ...un vínculo... ...muy fuerte... ...pues si hago esto... ...70 por 70... ...llegamos... ...una matriz... ...en la que las filas son... ...70 personas... ...y en las columnas... ...esas 70 mismas... ...y ver... ...con qué intensidad coinciden... ...en cada uno de los sitios... ...me sale este gráfico... ...este gráfico... ...es la estructura relacional... ...de una élite... ...gubernamental... ...elegida por los ciudadanos... ...en el momento cero... ...de empezar a gobernar... ...¿qué quiere decir esto?... ...esta es la foto... ...del gobierno de Rajoy... ...en el momento cero... ...si la miramos... ...vemos que el proceso de elección... ...de altos cargos... ...no es precisamente aleatorio... ...el proceso de elección... ...de los altos cargos... ...depende de una densa red... ...de relaciones... ...forjadas... ...en grupos de poder... ...de tal modo... ...que los dos rasgos principales... ...de la élite de Rajoy... ...son... ...la fuerte cohesión... ...y la procedencia... ...de grupos de poder... ...pero eso lo vamos a ir analizando... ...poco a poco... ...si os dais cuenta... ...esta imagen... ...nos hace pensar... ...en una especie de corazón... ...donde... ...las relaciones... ...son mucho más intensas... ...en el grosor de las líneas... ...mide el número de años... ...en los que la gente... ...estas personas... ...estos miembros... ...altos cargos... ...del gobierno de Rajoy... ...han convivido... ...en distintos órganos... ...un ejemplo... ...puede ser... ...ana Mato... ...y Mariano Rajoy... ...que han coincidido... ...en el seno del Partido Popular... ...porque Ana Mato... ...era la jefa de prensa... ...de José María Aznar... ...en 1987... ...ya en 1987... ...en el gobierno de Castilla y León... ...que es el inicio de la carrera... ...de José María Aznar... ...que os imaginaos... ...tos los años... ...que han podido estar vinculados... ...cuando ella parla... ...tanto tiempo... ...en dimitir... ...por el tema de la trama... ...a usted la gente dice... ...¿cómo es posible... ...que a esta señora... ...no le dé vergüenza... ...el tema de los confetes... ...y el jaguar... ...pero es que esta señora... ...está casi... ...en el centro... ...de la red... ...es un actor... ...que tiene una cantidad... ...de información... ...de la élite... ...impresionante... ...y qué decir... ...de gente como... ...Jorge Moradas... ...Ana Pastor... ...Jorge Fernández Díaz... ...del que se está diciendo... ...tanto temas de espionaje... ...Cataluña... ...etc... ...Jorge Fernández Díaz... ...es una de las personas íntimas... ...de Mariano Rajoy... ...dicen que es cercano a Locus Dei... ...eso yo no lo he podido demostrar... ...de manera empírica... ...porque Locus Dei no tiene un registro... ...pero si podemos ver... ...que hay aquí... ...una especie... ...de corazón... ...en el que destacan... ...los mejores amigos... ...de Mariano Rajoy... ...¿por qué deduzco... ...que son los mejores amigos?... ...porque han vivido... ...y convivido con él... ...en muchas dimensiones... ...de la estructura social... ...de tal modo... ...que si no fueran amigos... ...los hubiera quitado de en medio... ...Rajoy hace... ...aquello que dice... ...en 2007... ...quiero mi propio equipo... ...él era una red muy densa... ...de Aznar... ...pero configura su propio equipo... ...¿qué significa esto?... ...estos son personas... ...que han convivido mucho tiempo... ...eso... ...quiere decir... ...significa... ...que si Ignacio y yo... ...somos compañeros de clase... ...luego nos hacemos... ...abogados del Estado... ...nuestros criterios ideológicos... ...van a tender a la convergencia... ...nos hemos estudiado... ...500 temas... ...de abogados del Estado... ...por nuestras opiniones... ...difícilmente van a divergen de ahí... ...entonces... ...esto es un lugar... ...en el que se produce... ...convergencia de valores... ...la capacidad de organización... ...de esta minoría... ...es... ...infinitamente mayor... ...a la de una masa... ...heterogénea y amorfa... ...como es la de... ...los ciudadanos... ...la ciudadanía... ...y fijaos... ...si es amorfa y heterogénea... ...que todavía no hemos podido crear... ...un sujeto... ...eso que llaman... ...los de Podemos... ...ese sujeto... ...que si es el proletariado... ...había un capitalismo industrial... ...estaba más claro... ...que si es la gente... ...que es lo más amorfo... ...que se puede pensar como sujeto... ...pero... ...fijaos... ...el gran grado de organización... ...que tiene esta élite... ...si miramos este gráfico... ...pasando un poco de los nombres... ...a los colores... ...los colores... ...digamos que miden... ...las zonas de mayor densidad... ...la más gorda... ...esta especie de corazón... ...que bombea el organismo social... ...la parte en rojo... ...pero veréis arriba... ...que quizá... ...es una de las cuestiones... ...más interesantes... ...en los medios de comunicación... ...la porta giratoria... ...hay una facción en verde... ...formada por... ...Luis de Guindos... ...José Ignacio Bert... ...Pedro Arguelles... ...Pedro Morenés... ...es lo que se llama... ...la puerta giratoria... ...que es la puerta giratoria... ...en términos empíricos... ...es gente que gobernó para ganar... ...después... ...en el periodo 2004... ...o 2012... ...que no les toca gobernar... ...ni pueden hacerlo... ...se van a las empresas privadas... ...y cuando les toca gobernar... ...pues vuelven... ...con energías renovadas... ...y dicen... ...por patriotismo... ...a gobernar... ...y a salvar... ...el gobierno de la nación... ...que recordemos... ...en 2012... ...estaba amenazado... ...por una gran prima de riesgo... ...y esa es nuestra condición... ...la de ser una especie de... ...como se encuentra... ...a él solo... ...es un hombre que viene... ...de Lehman Brothers... ...de la aseguradora... ...japonesa Nomura... ...Lendesa... ...de Banca Maranostrum... ...que procede de la Comunidad de Madrid... ...de cuyo consejo social formaba parte... ...es decir... ...este señor... ...es el mejor representante... ...de la porta agilatorial... ...en España... ...en la medida en que es una persona... ...que resume en sí mismo... ...un conjunto de consejos... ...de administración... ...y de empresas... ...¿qué significa reclutarlo... ...para un gobierno?... ...consiste en coger... ...una agenda bestial... ...de contactos... ...en un momento en el que... ...los intermediarios financieros... ...con Bruselas... ...eran fundamentales... ...probablemente... ...el no influyera demasiado... ...en el hecho de que... ...Mario Draghi... ...empezara a comprar bonos... ...aparece mucho más barato... ...pero lo cierto es que... ...no por causa-efecto... ...pero a dos o tres años... ...de la entrada del gobierno... ...pues... ...la prima de riesgo cae... ...y la situación... ...de quiebra... ...yo creo que podríamos decir... ...de quiebra de facto... ...la que estábamos viviendo... ...pues... ...digamos que se aleja... ...al menos en la pariente... ...un ejemplo es Luis de Guindos... ...otro ejemplo es Pedro Morenés... ...ministro de Defensa... ...empresario... ...de dos o tres empresas armamentísticas... ...dos o tres empresas de seguridad... ...luego tenemos otros casos... ...menos conocidos... ...como Román Escolano... ...que fue entonces... ...presidente del ICO... ...procedida del BBVA... ...Jaime Pérez Renovales... ...el segundo de Soraya Sáenz de Santa María... ...encargado de... ...la reforma administrativa... ...que era el... ...precisamente el número dos... ...de... ...entonces... ...eh... ...Botín... ...un padre... ...que cuyo nombre se me acaba de ir... ...por cosas del directo... ...Emilio Botín... ...y ahora el número dos... ...ya ha vuelto al Vasco Santander... ...de Ana Patricia Botín... ...luego tenemos el caso de... ...García Margallo... ...que en principio era un señor muy ilustrado... ...un ministro de exteriores... ...que proviene de varias empresas del Opus Dei... ...como es el Banco Popular... ...o la empresa valenciana... ...Exceptis... ...presidida por... ...los señores Cotino... ...y Escribá de Balaguer... ...si somos una empresa del Opus Dei... ...que va a ser yo... ...nunca más por mi chico... ...lo que quiero decir... ...es que aquí ya empiezan a aparecer... ...otro tipo de tramas... ...que no son estrictamente empresariales... ...que son religiosas... ...por ejemplo el señor... ...Pedro Arguelles Alaberría... ...es una de las grandes familias burguesas... ...procedentes de Asturias... ...Arguelles era presidente de Boeing Internacional... ...y de Boeing España... ...empresario de bebidas... ...de constructoras... ...de inmobiliarias... ...y también presidente del Banco Alcalá... ...una saga... ...los Arguelles... ...que ha sido muy importante... ...las finanzas... ...y en general... ...la oligarquía... ...nos hace ir... ...más allá de la portagenatoria... ...porque ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que... ...no hay una separación... ...estado-mercado... ...como nos enseñan... ...en las facultades de ciencias sociales... ...que al final... ...esa ficción del estado y del mercado... ...no responde más que a un mito... ...que oculta el hecho... ...de que estado y mercado... ...no son más que redes... ...de personas que intercambian... ...y que al final... ...forman lo que Galbrais llamaba... ...con cierto a cierto... ...la tecnostructura... ...al final... ...no importa... ...cuáles son los ministros... ...y cuáles son los miembros del parlamento... ...que siempre hay al final... ...una especie de red... ...que superan las fronteras... ...estado-mercado... ...y son los que deciden... ...y normalmente en España... ...son abogados del estado... ...de economistas del estado... ...y inspectores de Hacienda... ...el mejor ejemplo... ...de economistas del estado... ... es Luis de Guindos... ...pero también los Pedro Solves... ...el mejor ejemplo... ...de abogado del estado... ...pues lo puede ser... ...Jaime P. Renovales... ...pero también... ...sora ya saben de Santa María... ...y curiosamente en el PSOE... ...hay una reanalergia... ...a los... ...porque la pregunta era... ...tiene que ver con las dos... ...sí... ...voy pasando... ...os invito a observar una cosa... ...que fijaos el contraste... ...que se produce... ...con la red del PSOE... ...en 2004... ...hay una reducción... ...muy grande... ...del grado de cohesión... ...eh... ...la razón por la que esto ocurre... ...es que en el año 2000... ...se producen unas primarias... ...y las primarias del PSOE... ...como habéis visto reciente... ...muy recientemente... ...son bastante inesperadas... ...y bastante disputadas... ...la victoria de Zapatero... ...sobre José Bono... ...entonces... ...que equivale más o menos... ...a lo que ha pasado ahora... ...con Pedro Sánchez y Susana... ...Susana Díaz... ...eh... ...lleva a cabo a que Zapatero... ...lleva a cabo una... ...renovación enorme... ...del comité federal... ...y de la ejecutiva... ...y eso... ...produce una paradoja... ...haces una gran renovación... ...pero no tienes con quién gobernar... ...que tu equipo... ...que entonces está formado... ...por una pequeña corriente... ...de gente relativamente joven... ...que se llamaba... ...mueva a día... ...pues al final... ...se queda un poco solo... ...al formar gobierno... ...si a eso sumamos... ...el hecho de que el 11M... ...pues era de todo... ...un acontecimiento previsto... ...hace que la victoria del 14M... ...es del todo sorpresiva... ...y muchos dicen... ...muchos expertos dicen... ...que el gobierno de Zapatero... ...gana las elecciones... ...cuatro años antes de tiempo... ...¿qué ocurre con Zapatero? ...que lo que parecía el gobierno... ...del cambio... ...la retirada de las tropas... ...de matrimonio homosexual... ...de igualdad... ...vivencia de género... ...etcétera... ...es cierto... ...ocurre... ...una ofensiva legislativa... ...bastante fuerte... ...pero al final... ...Zapatero... ...aunque procede... ...a una gran renovación... ...en el partido... ...y en la estructura de gobierno... ...pues... ...si veis en rosa... ...tendrá que recurrir... ...una serie de tecnócratas... ...un poco más moderados... ...que los del Partido Popular... ...pero... ...que al fin y al cabo... ...reproducen... ...al final... ...una ideología muy similar... ...a lo que proceden... ...de los mismos puestos... ...son economistas del Estado... ...no abogados del Estado... ...en este caso... ...pero economistas... ...e inspectores de Hacienda... ...como Pedro Solves... ...si hay un mito en España... ...aparte del de la transición... ...es el mito del euro... ...no tocarás la transición modélica... ...porque volverás a la situación del 36... ...no tocarás el euro... ...porque volverás probablemente... ...a la situación de... ...Weimar o de Weimar... ...o la situación de Zimbabue... ...y si hay alguien... ...que represente el mito del euro... ...es Pedro Solves... ...Pedro Solves... ...que venía de ser el comisario... ...más o menos... ...algo así como el comisario... ...de Economía y Hacienda... ...de la Unión Europea... ...lo que después va a ser... ...Joaquín Almunia... ...Pedro Solves... ...que ahora está en los consejos... ...de Barclays España... ...y de Endesa... ...curiosamente de Endesa... ...de donde procedía Luis de Lindos... ...al final cambian los nombres... ...pero las posiciones se mantienen... ...Pedro Solves va a ser muy importante... ...en el gobierno de Rodríguez Zapatero... ...y al final del primer gobierno... ...se alegrará... ...de haber hecho... ...que el gasto social... ...suba lo mínimo posible... ...el gobierno de la Economía de Zapatero... ...que es lo que menos se ha contado... ...se divide en dos bandos... ...el bando de Solves... ...y el bando de Sebastián... ...cada cual peor en mi opinión... ...por sus propósitos... ...y por sus resultados... ...al final se atraba el fredor... ...con mucha sangre... ...el bando de Sebastián... ...fijaos que en el lado de Solves... ...podemos ver a... ...Miguelas de Fernández Zordóñez... ...MAFO... ...que en 2006 se había nombrado... ...gobernador del Banco de España... ...que era... ...y ahora empezamos a hablar... ...de medios de comunicación... ...era el principal comunicador... ...en la oposición del Grupo PRIS... ...durante los años 2002 o 2003... ...MAFO expresará en artículos en el país... ...que se pueden localizar a través de Google... ...su preocupación... ...con una burbuja inmobiliaria... ...inflada por los ratos y... ...cristo al montón... ...pero... ...aquejado de una débil memoria... ...una vez sido nombrado... ...gobernador del Banco de España... ...va a olvidarse de esa burbuja... ...y luego no va a recordar nada... ...a pesar de las cartas de los inspectores del banco... ...a Miguel Ángel Fernández Ordóñez... ...se une gente como Manuel Conte... ...ahora en Ciudadanos... ...lo cual significa que no ha variado mucho su ideología... ...todos ellos son economistas del Estado... ...Conte es... ...nombrado presidente de la Comisión Nacional... ...de el Metado de Valores... ...y ahí va a chocar... ...con el segundo brazo económico de ZP... ...al que podemos llamar entonces ZP... ...que es el brazo de Miguel Sebastián... ...Miguel Sebastián Gasco... ...profesor universitario... ...director del Servicio de Estudios del BBVA... ...el que es expulsado por hacerle... ...el programa económico de Zapatero en 2004... ...y director gerente de... ...una empresa pequeña... ...mediana, grande... ...que se llama Intermoni... ...va a reclutar una serie de economistas... ...que van a ser lo que... ...todas las legislaturas se llaman... ...la beautiful people del gobierno... ...en este caso son... ...Miguel Sebastián... ...David Taguas... ...procedente también del BBVA... ...el señor Carlos Arenillas... ...quizás más desconocido... ...porque está vinculado a los sectores financieros... ...más afines al Partido Socialista... ...pero... ...siendo financieros... ...bastante bien conectados... ...con la élite conservadora... ...Carlos Arenillas... ...no por casualidad... ...es marido de Mercedes Cabrera... ...que dos años después... ...va a ser la ministra de Educación... ...Mercedes Cabrera que es especialista... ...mucho más que yo... ...en élites económicas... ...lo cual constituye una ironía... ...porque... ...tanto Mercedes Cabrera... ...como Carlos Arenillas... ...gestionan... ...varias SICAP... ...en España... ...una de ellas se llama Tago Mago... ...y en ellas coinciden con el secretario de Estado de Economía... ...que se llama David Beigar... ...quiero decir con esto... ...que aunque se trate de un gobierno de izquierdas... ...¿qué quiere decir un gobierno de izquierdas? ...votado por votantes... ...mayoritariamente de centro izquierda... ...a pesar de que llevan a cabo iniciativas legislativas... ...que en teoría coinciden con los intereses... ...latentes o manifiestos de los votantes... ...al final tienen que gobernar... ...y lidiar con eso que llamamos los mercados financieros... ...con eso que llamamos las grandes empresas... ...los sectores estratégicos y fácticos... ...y algo que no es tan visible que son los altos funcionarios... ...los ministerios de Economía, de Hacienda... ...todos los ministerios están plagados de altos funcionarios... ...que forman grandes redes... ...que se llaman confederaciones de funcionarios de la elite... ...los economistas del Estado, abogados del Estado... ...administradores civiles del Estado... ...son redes de funcionarios y son redes de intereses... ...que persiguen, digamos, que si fuera el sindicato... ...mejorar sus condiciones... ...pero además, al ser, digamos, funcionarios de elite... ...al estar tan en contacto con la administración... ...al estar tan en contacto con... ...ya voy terminando, perdón... ...con las grandes empresas... ...no, esto que llamamos la puerta giratoria... ...al final acaba produciendo... ...pues, cierta ideología... ...en los estudios... ...no sólo de España, sino de Inglaterra, Francia... ...y Alemania, en los años 60, 70 y 80... ...se ha dicho que estos funcionarios... ...pretendiendo aplicar una ética neutral... ...esto que decíamos de la universidad... ...y una especie de conocimiento neutral... ...al final aplican más ideologías que cualquier otro... ...porque, imaginemos un economista del Estado... ...que no quiera aplicar una medida... ...a medida de aumento del gasto social... ...porque cree que produce inflación... ...o considera científicamente que produce inflación... ...eso que siempre nos lo han dicho... ...y que ahora... ...cuando producimos prácticamente deflación... ...produce imprimiendo dinero en la Reserva Federal... ...y en el Banco Central y el Europeo... ...es algo que supone totalmente... ...a la sabiduría convencional... ...entonces gobernar también es acordarse de los funcionarios... ...si hablamos de trama... ...concluiría, hay trama... ...tanto en el PP y en el PSOE... ...son lo mismo los dos partidos... ...un punto pendiente de esta investigación... ...es ver la conexión entre el Partido Socialista... ...y el Partido Popular... ...si están conectados... ...lo estarán a través del Ministerio de Economía... ...a través de los funcionarios... ...y a través de los consejos de administración... ...de las grandes empresas... ...que se han convertido en una especie de tercera cámara... ...y partidista de la democracia española... ...podremos ver en empresas como Indra... ...Santander, BBVA... ...Gas Natural... ...cómo se reproducen las élites de PP y de PSOE... ...entonces a la pregunta en corto... ...de si son los mismos los días... ...no son los mismos... ...y en cierto modo sí lo son... ...dominan a la población de manera legal y constitucional... ...y lo hacen reclutando grupos de poder... ...de distinto tipo... ...en función del votante... ...lecitima... ...la entrada... ...del gobierno... ...en función del votante... ...sino que ha escogido un gobierno... ...o ha analizado un gobierno... ...especialmente... ...de ruptura con el pasado del Partido Socialista... ...ya que se lo viene de Javier... ...pero bueno... ...no se sabe si viene a decir... ...que para gobernar bien... ...incluso muy bien... ...tendrías que tener conexiones... ...con todos los centros de poder... ...o que los centros de poder... ...se meten dentro del gobierno sí o sí... ...que son dos perspectivas diferentes... ...en ese caso concreto... ...en esta perspectiva... ...cuando hablamos ya de lo financiero... ...entro... ...y la conexión entre lo financiero... ...y los gobiernos... ...el PP o PSOE... ...hay clanes... ...que han salido en la prensa... ...hay clanes que son reconocibles... ...y aquí me gustaría que hiciera referencia a ellos... ...el Can Solve... ...lo ha mencionado... ...los autócratas... ...como no conexión... ...puramente financiera... ...pero conexión con la tecnocracia europea... ...Luis de Guindor... ...leman Brothers... ...y por tanto... ...la presencia de leman Brothers... ...en conjunto de las políticas públicas... ...también fuera de España... ...el clan Intermoni... ...Ike Sebastián... ...David Vergara... ...Jol Carlos Líez ahora... ...o sea... ...son conexiones... ...pero la pregunta que le hacía yo... ...que le hago yo es... ...pero... ...son esos centros... ...los que están interesados... ...en tener gente en los gobiernos... ...o son los gobiernos... ...es una iniciativa de los gobiernos... ...los que por tener conexiones... ...con los centros de poder... ...se abre la gente... ...que se acerca a un mercado... ...que es decir... ...necesitan los mercados... ...controlar los gobiernos directamente... ...o les bastaría con controlar... ...desde fuera... ...como ha pasado... ...muchas veces... ...en concreto con Sivisa... ...no creo que... ...a Sivisa le contrabas desde fuera... ...sin tener... ...nadie dentro del gobierno... ...imagino... ...por tanto... ...¿cómo se relacionan... ...los planes financieros... ...las relaciones financieras... ...con los... ...por lo que le digo? ...y yo creo que esa pregunta... ...es de las buenas... ...eh... ...está a punto de... ...de ahogarme... ...hace un momento... ...bebiendo agua... ...es un pequeño inciso... ...es una pregunta buena... ...y es difícil de responder... ...porque yo solo me puedo limitar... ...a los datos que tengo... ...eh... ...hay un trabajo... ...sobre la élite del PRI... ...en México... ...que es una élite... ...que aguanta durante... ...se 75 años... ...sin necesidades de golpe de Estado... ...la llamaban la dictadura perfecta... ...y al final cuentan que... ...para mantenerse en el poder... ...lo que hacen es cooptar... ...seleccionar gente de la oposición... ...y darles un cargo en el Ejecutivo... ...yo creo que en el caso de Zapatero... ...está claro que reclutar a Solvés... ...más que una... ...más que una imposición de Bruselas... ...es una acción racional... ...necesitamos un buen intermediario... ...del mundo de Bruselas... ...que mejor... ...que el señor de la Correa... ...es decir... ...el señor alto comisario... ...de finanzas... ...¿por qué? ...porque así... ...no damos miedo... ...porque así tranquilizamos a los mercados... ...ahora... ...tres días después de la victoria de Pedro Sánchez... ...pues los medios... ...más sensacionalistas... ...de la prensa Salmón... ...ya están diciendo... ...que hay inversores... ...variando sus posiciones sobre España... ...es decir... ...esa llamada... ...a la fuga de capitales... ...que es algo así como... ...los inversores están... ...lambiando sus posiciones sobre España... ...no creo que sea algo... ...que se esté teniendo en cuenta todavía... ...pero si son cálculos que hacen los gobiernos... ...el extremo... ...pues el PSOE... ...el Partido Socialista... ...de Francisco Amsterrano... ...en los 80... ...o lo que ha pasado... ...en Siriza... ...pero al mismo tiempo... ...hay otros expertos que nos dicen... ...que teniendo un gobierno... ...como el de Mariano Rajoy... ...también se fugaban... ...decenas de miles de millones... ...en fuga de capitales... ...o sea que es algo... ...que no todo se puede controlar... ...pero sí que es verdad que cuando... ...un zapatero tres o cuatro días después... ...de ganar las elecciones... ...dice... ...yo no voy a intervenir en la economía... ...lo que hace es querer mandar... ...un mensaje de tranquilidad... ...sea a los mercados... ...sea a las grandes empresas... ...¿no?... ...esto pasa... ...bueno pues... ...cuando los políticos... ...de una determinada forma... ...cuando tienen una determinada voluntad... ...pero es un vicio de los gobiernos... ...está mucho más claro en el caso del Partido Popular... ...pero por ideología... ...les más consecuentemente eran los lobbies dentro del gobierno... ...en el Partido Socialista... ...el más civilino... ...y se combina el brazo de Sebastián... ...que es un brazo más de la empresa privada... ...con el brazo de lo que yo he llamado los eurócratas... ...que son los mafos... ...Solves, Conte... ...gente que había trabajado en definitiva con Carlos Orchaga... ...y que representan el euro... ...la estabilidad... ...y todas estas palabras... ...que significan muchas veces lo contrario de lo que dicen... ...¿no?... ...como decía Orwell... ...cuando hablamos de estabilidad... ...pues a lo mejor hablamos de austeridad... ...recortes... ...y cuando decimos dar confianza a los mercados... ...pues son políticas que... ...en términos de gasto público... ...acaban siendo bastante duras... ...¿no?... ...subidas... ...bueno, pueden ser subidas de impuestos... ...como ha puesto en marcha Montoro... ...y luego facilidades para las empresas... ...recortes de gasto público... ...para supuestamente... ...facilitar que las empresas se hagan con ese volumen... ...o con esa especie de crowding out... ...que se produce... ...pero en definitiva yo diría que hay... ...por un lado un interés de las empresas... ...de mandar emisarios... ...a los gobiernos... ...y luego un interés de los gobiernos... ...por tener buenos intermediarios... ...el ejemplo de Luis de Guindos... ...proveniente de Lehman Brothers... ...pero también de FAES... ...de la Universidad de Navarra... ...la procedencia de la gente es multidimensional... ...porque Guindos... ...que sí que es cerca... ...y la medida en que... ...bueno pues... ...está varios cursos en la Universidad de Navarra... ...como profesor visitante... ...recluta como número 2 de su ministerio... ...a Íñigo Fernández de Mesa... ...que precisamente es un número 2 en Lehman Brothers... ...y que procede también de Barclays... ...¿qué ocurre ahí? Que Lehman Brothers... ...que además se ha destruido... ...ya que ahora quiere meter gente en el gobierno... ...bueno... ...nosotros no tenemos la capacidad... ...de responder a esa pregunta... ...pero sí podemos responder al hecho de que... ...Luis de Guindos... ...pues sí que es reclutado por Mariano Rajoy... ...para contar con un buen intermediario... ...también hay que tener en cuenta... ...que Guindos... ...en 1996... ...a 2004 había trabajado por Rodrigo Rato... ...en el Ministerio de Economía... ...¿qué quiere decir esto? Quizá... ...hay que ir un poco más allá de esa pregunta... ...y decir... ...a lo mejor no te puedo responder a eso... ...de manera empírica... ...pero sí te puedo decir... ...tanto Guindos como Solve... ...se han tirado 30 años... ...en la cúspide... ...de la estructura social... ...para ellos las elecciones no importan... ...porque vote quien vote... ...y gane quien gane... ...ellos van a estar en puestos directivos... ...de lo público... ...de lo privado... ...o de las instituciones europeas... ...eso es importante... ...porque al final... ...las personas... ...que están en la cúspide... ...independientemente de las elecciones... ...son muy pocas... ...y están muy bien organizadas... ...por eso representan una élite... ...y esa es quizá la lección... ...más evidente de este libro... ...que hay muchos actores... ...a los que no elegimos... ...que a pesar de votar... ...se insertan... ...en nuestra estructura... ...y dominan la acción política... ...con lo cual... ...además de no votarlos... ...actúan con toda legitimidad... ...porque han sido elegidos... ...por las personas... ...a las que nosotros hemos elegido... ...al final tenemos el gobierno... ...by partito... ...de Santander... ...y el banco BBVA... ...y eso se ve... ...cuando nos vamos a los datos... ...pero nosotros no los hemos... ...invitado a venir... ...pero si les hemos legitimado... ...a través del voto. ...en todo caso... ...o efectivamente... ...lo que vienes a decir... ...es que la relación personal... ...es tan importante... ...o sea, no es... ...o sea, lo que en todo caso... ...ambos buscan conexiones personales... ...digamos, desde los gobiernos... ...de los poderes financieros... ...y esa hace que... ...se entramen... ...digamos, con el tiempo... ...vayan llenando intereses comunes... ...un otro poder... ...no muy visible... ...porque no está normalmente en los gobiernos... ...aquí sí... ...Barroso... ...son los medios de comunicación... ...no... ...los medios de comunicación... ...no necesitan estar en los gobiernos... ...para influir... ...tampoco necesitan... ...y precisamente porque... ...Barroso formaba parte... ...de una política pública... ...de Zapatero... ...que yo en su momento defendí... ...y defendí contra... ...muchos compañeros... ...porque me parecía... ...que la mejor política... ...era, por una parte... ...profesionalizar... ...revisión española... ...convertirla en una referencia... ...pública... ...de la presencia de interés general... ...y por otra parte... ...que era un contrapoder... ...porque ya parecía evidente... ...que la dependencia del PSOE con Prisa... ...era... ...tóxica... ...de arriba abajo... ...la creación de ese contrapoder... ...fue presentada por Prisa... ...como... ...como... ...el clan de los Migueles... ...o los Barrosos y tal... ...no... ...pero puesto que Barroso está aquí... ...eh... ...la pregunta es esta... ...la pregunta es... ...¿cómo conectan los medios... ...con la trama... ...eh... ...si necesitan tener... ...colocadas a su gente... ...entonces decías... ...eh... ...que... 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 ...mazo era uno de los editorialistas... ...y de Prisa... ...si necesitan tenerlos... ...o... ...la relación es muy indirecta... ...muy sutil... ...bueno yo creo que con los medios... ...o ocurre lo mismo que con las finanzas... ...lo que pasa es que son medios... ...muy diferentes ¿no?... ...al final bueno... ...medios y finanzas están entrelazados... ...porque los medios... ...que el pasivo financiero... ...pues cada vez está más... ...más partícipado por los bancos... ...y no es lo que está pasando... ...en el grupo Prisa... ...pero es verdad que Zapatero... ...cuando llega al gobierno... ...como miembro de un gobierno débil... ...sí que recluta a gente... ...para intentar hacer la estructura mediática... ...algo distinto... ...y ese es el mejor ejemplo... ...es el de Miguel Barroso... ...es el Barroso Ayax... ...que en su momento será... ...en 2007... ...se encontrará matrimonio... ...de Carmen Chacón... ...la entonces ministra de Vivienda... ...después ministra de Defensa... ...tristemente fallecida recientemente... ...pero fijaos... ...cómo ese matrimonio... ...nada forzado... ...representaba un alienamiento... ...entre élites... ...o sea Barroso es... ...el representante... ...de los nuevos medios de comunicación... ...gracias a la cual van a aparecer medios en España... ...como 4 la sexta... ...que tienen un discurso... ...alternativo al del Grupo Prisa... ...de hecho 4 pertenece al Grupo Prisa... ...y además alternativo y opuesto... ...algo de lo que ya no nos acordamos... ...pero aquel frente neoconservador... ...que era la COPE... ...el Mundo... ...Telemadrid... ...que por entonces agitaba... ...lo que se llamaba... ...la teoría de la conspiración... ...con el tremendo hallazgo... ...de cajas de ácido bórico... ...en Casas de Metarra... ...y en la furgoneta de no sé quién... ...y con aquellas cintas de la Orquesta Mondragón... ...o del Grupo Vasco Mondragón... ...etcétera, etcétera... ...que ahora nos parecen una tontería... ...pero entonces estaban portada y portada... ...y los portavoces del Partido Popular... ...la llevaban a las sesiones de control... ...del Congreso de los Diputados... ...Mes sí y Mes también... ...entonces hacía falta hacer... ...algo que ya el gobierno de Felipe Mojárez... ...intentó con el diario El Sol... ...que era tener una alternativa... ...al superdorupo prisano... ...del país y la cadena ser... ...entonces Barroso da lugar... ...una serie de iniciativas... ...entre las que estará también público... ...y por qué no decirlo también... ...el plural y el plural... ...donde se produce... ...bueno, gracias a la cual... ...intermediándose y dará lugar a... ...no olvidemos que bueno... ...le incluirámos a Angélica Rubio... ...es directora general... ...del Banomite de Zapatero... ...que los comienzan, ¿no? ...también estará Javier Valenzuela... ...procedente del grupo Prisa... ...pero que ahora ya no está vinculado a Prisa... ...ahí... ...cuando sin embargo... ...nos vamos al grupo de los eurócratas... ...y Conte ha acabado en el diario de expansión... ...Pedro Solves... ...bueno, pues por ideología... ...estaba más vinculado al diario El País... ...luego si te vas a Rubalcaba... ...estaba en el Consejo Editorial del País... ...Felipe Goffares también lo está... ...cuando te vas a ver la salida empresarial... ...de Elena Salgado... ...verás que está en Prisa Radio... ...digamos que el socialismo más clásico... ...o la socialdemocracia centrista más clásica... ...se ha quedado vinculada al grupo Prisa... ...y mientras tanto Miguel Barroso... ...que participa de una serie de productoras... ...entrelazadas que darán lugar a la sexta... ...¿no? ...José Miguel Contreras... ...Antonio García Ferreras... ...que ahora son muy visibles, ¿no? ...como digamos... ...bueno, se les culpa de defender... ...algunos días se les culpa de defender a Pedro Sánchez... ...otros a Susana... ...otros a la gente de Podemos... ...pero sí que es verdad... ...que yo creo... ...que esa estrategia de traer a Barroso... ...que además venía del grupo Prisa... ...que había sido redactor del país... ...y de Diario de Valencia... ...pero luego se va a pelear... ...a muerte con la gente de Cedrián... ...pues es una estrategia de proveer... ...al gobierno de una herramienta simbólica más... ...para detractar a más aliados... ...en un momento de fuerte polarización... ...en la que el grupo Prisa... ...o en el tema de Cataluña... ...pues se le había puesto... ...manifiestamente en contra, ¿no? ...y hay muchos periodistas... ...tipo Carlos Cardincero... ...socialistas de toda la vida... ...que en temas de autonomías... ...y de lucha contra el terrorismo... ...estaban dando opiniones más críticas... ...que los propios críticos. Perfecto, bueno, y ya para terminar... ...Pero Sánchez, ¿no? ...Pero Sánchez porque, claro... ...ya no estamos hablando de gobierno... ...no estamos hablando de los partidos... ...no hay un cuadro como este... ...que ha que ver con partidos... ...pero está claro que en las estructuras... ...agránicas de los partidos... ...hay también condiciones de infinitos... ...de muchos años... ...y por tanto hay los históricos... ...que en el caso de Suez... ...sobrevidentes, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido... ...con Pedro Sánchez... ...no sabemos si es un proceso... ...que tiene que ver... ...con los fenómenos de hiperliderazgo... ...que están ocurriendo en Europa... ...y que el país se traba... ...como si fuera... ...Trump o Trump... ...o Macron, ¿no? Digamos, gente que aparece... ...por encima de... ...conectada con las bases, ¿no? O es todo lo contrario... ...o es todo lo contrario... ...esencialmente una rebelión democrática... ...que por primera vez... ...diligentes conectan con unas... ...con unas militantes, ¿no? ...que todo el mundo ha tomado por hecho... ...todo el mundo, los medios de comunicación... ...haban por hecho... ...que se van a comportar... ...aburregadamente... ...suficientemente conservadores... ...para acercarse a las estructuras del poder... ...por tanto, todo el mundo ha dado por hecho... ...que la votación... ...de los militantes... ...no iba a ser la votación... ...que hay en la calle... ...que ya se sabe... ...que tiene Pedro Sánchez... ...más adecuado... ...que Jesús... ...bueno, ha sido un cambio tremendo... ...otra vez el PSOE... ...pega un giro tremendo... ...y parece demostrar... ...otra de esta parte de la renovación de Lina... ...Mano Cudero citaba hoy en el diario que... ...que está entre o la insignificancia... ...o la renovación... ...parece que tiene que optar por la renovación... ...bueno, todas las políticas internas de los partidos... ...las élites como influencia... ...interna y como construcción de... ...también de gobiernos futuros... ...yo recurriendo otra vez a los datos... ...mostraría lo siguiente... ...esta es la élite de Adnal... ...que no está presente en el gobierno de Rajoy... ...pero que yo metí en el análisis... ...a ver qué pasaba... ...y lo cierto es que... ...lo que pasa es esto... ...el grado de cohesión... ...se incrementa notablemente... ...es decir, hay gente que no gobierna... ...pero está ahí muy presente... ...lo mismo pasa en el Partido Socialista... ...si os fijáis... ...si meto a esta gente en el gráfico de Zapatero... ...el nivel de cohesión y de organización... ...se incrementa exponencialmente... ...yo creo que... ...ahora sí que hablamos de dos partidos... ...que se parecen mucho más... ...dos partidos que sí que están en el IBE de los dos... ...casi en la misma medida... ...dos partidos que tienen un grado de organización muy similar... ...y que tienen la tentación de dejarse llevar... ...los grupos de interés con las mismas ganas... ...yo creo que la gente lo que ha castigado ha sido esto... ...ha votado a Pedro Sánchez más... ...contra la gente... ...que estaba presionando de manera... ...poco democrática... ...porque se votara por Susana Díaz... ...que por las garantías que daba Pedro Sánchez... ...es verdad... ...que el programa de Pedro Sánchez es atractivo... ...la mayoría de la gente ha dicho... ...bueno, hay dos Pedro Sánchez ahora mismo, ¿no?... ...pero también hubo dos Adolfo Suárez... ...o sea que... ...al final no importa tanto la pureza del individuo... ...como lo que al final acabe haciendo... ...el que sea consecuente... ...pero yo creo que la gente se ha actado... ...de que las dos élites sean las parecidas... ...y ha optado por un modelo de liderazgo... ...que si bien le va a traer problemas... ...porque ahora va a tener que enfrentarse... ...a las élites... ...digamos, que no son elegidas de manera democrática... ...y a ver con qué ministro candidato... ...de voz de ministro de Economía cuenta... ...pero va a ser mucho más difícil para él... ...pero sí que es verdad que la gente se ha puesto a esto... ...se ha puesto a un cansancio... ...y se ha puesto al hecho de que ve que su vida no cambia... ...cuando cambian las personas en el poder... ...y que se da cuenta de que el poder solo es el poder político... ...y que tiene una serie de servidumbres... ...que son de muchos tipos... ...y que no solo son económicas... ...pero que también están ahí los sindicatos... ...también está la universidad... ...también hay altos funcionarios que pelean por sus intereses... ...y están cansados de este gobierno de las élites... ...del que no vamos a poder escapar... ...porque no nos vamos a poner a hacer asambleas en la gran vía... ...gracias a Dios porque... ...las asambleas dan también lugar a grandes demagogos... ...que por la dictadura de los aplausos... ...acaban dominando a la gente... ...y tenemos mecanismos para mantener una buena separación de poderes... ...pero la gente está pidiendo una... ...yo no diría una regeneración... ...creo que eso es una trampa periodística... ...se regenera lo que ha existido en España... ...no ha existido un momento original en el que todo fuera bien... ...yo no hablo de regeneración... ...yo hablo de generación democrática... ...de introducción de una democracia... ...en la que haya una separación de poderes... ...una cierta rendición de cuentas... ...y también una actitud comprometida de los ciudadanos... ...de saber quién está gobernando... ...y quién nos está vendiendo un mensaje u otro... ...entonces yo creo que bueno... ...lo de Pedro Sánchez... ...si no lo destruye mediáticamente... ...puede ser un principio... ...lo que pasa es que se encuentra... ...con los enemigos en casa... ...porque sus socios políticos necesarios... ...que son los de Podemos... ...pues no son el pinete de un ping-pong... ...son gente con los colmillos que han nacido... ...con los colmillos retorcidos ya... ...y ahora están muy contentos... ...porque ha podido llegar a Pedro Sánchez... ...pero se la van a jugar... ...en el primero o en el segundo momento que puedan... ...bueno, hemos cumplido la primera parte... ...ya no... ...nos he ocupado... ...no una hora... ...¿eh? ...la verdad... ...os doy la palabra... ...o sea que ahora mismo... ...empezamos a... ...que le dedico a una gracia... ...no ganamos... ...yo te felicito... ...me parece una análisis... ...muy interesante... ...muchas gracias... ...pero me da la sensación... ...de que has analizado... ...la red de los encargados... ...no del poder... ...o sea que opinas... ...me gustaría llegar a la red del poder... ...me parece... ...te agradezco la... ...creo que es una intervención necesaria... ...porque... ...bueno, yo ahí me voy a excusar... ...porque... ...los medios con los que contaba... ...un doctorando para hacer una tesis... ...son muy reducidos... ...y... ...hoy por hoy... ...yo he pedido muchas becas... ...muchas empresas privadas... ...muchas instituciones públicas... ...y nadie me financia... ...una investigación grande sobre el poder... ...hay una investigación... ...de unos suizos... ...en una escuela de Zurich... ...que podéis encontrar en Google... ...por una... ...la ETH de Zurich... ...que hizo un análisis... ...de 200.000... ...multinacionales en el mundo... ...y han hecho una red... ...de 200.000 multinacionales... ...hay una red de 600... ...que están en el núcleo... ...casi todas son financieras... ...una de ellas es... ...el Lehman Brothers... ...es decir... ...cuando está allá... ...Lehman Brothers... ...se viene el capitalismo financiero abajo... ...y es porque... ...hay una red de empresas... ...que controla el mundo... ...cuando te das cuenta... ...de que hay una red... ...de 600 empresas financieras... ...que están penetradas... ...en todas partes... ...empresas como... ...Nomura... ...dos de las empresas... ...de las que viene Luis de Guindos... ...te das cuenta... ...de que las elecciones... ...son importantes... ...y las medidas legislativas... ...de gobierno socialista también... ...pero... ...que gran parte del pescado... ...está vendido... ...yo no podía... ...plantearme... ...en un ejercicio como ese... ...pero si me atrevo a decir... ...que... ...como tú dices... ...estos son los encargados... ...hay un autor... ...que se llama Willem Donhoff... ...que lleva 50 años haciendo esto... ...a esta gente la llama... ...la élite del poder... ...los encargados de la clase dominante... ...lo que pasa que yo creo que una persona... ...como Luis de Guindos... ...es también miembro de la clase dominante... ...la clase dominante no hace falta... ...que sea noble o aristócrata... ...pues son clases de ni nada menos... ...pero si establecemos para el futuro... ...una medida que sea a nivel de patrimonio... ...al que será muy difícil llegar... ...toda vez que está todo distribuido por el mundo... ...en islas... ...donde hay cuatro habitantes... ...si establecemos una medida... ...de a lo mejor centralidad en una red... ...o cantidad de empresas... ...patrimonios... ...y que podríamos llegar a establecer una clase dominante... ...y que esa clase dominante... ...tengan unos emisarios en el gobierno... ...para que hagan legítimos sus deseos egoístas... ...yo creo que esto es una parte del trabajo... ...pero creo que otra parte debería ser... ...medir... ...quizá cogiendo el IBEX... ...quizá cogiendo más empresas... ...el Poder Judicial... ...el Poder Político Parlamentario... ...y ver esa red... ...y demostrar que las instituciones no están tan separadas... ...y esa sería la clase dominante... ...lo que pasa es que eso... ...yo creo que debería ir a cargo de un grupo de investigación... ...y hay poquitos grupos de investigación en España... ...haciendo ese tipo de cosas... ...y además... ...yo diría... ...que nos caería la crítica... ...de que aunque tengamos una clase dominante nacional... ...existe una clase dominante mundial... ...está el... ...un tema que trabajamos mucho... ...que es el grupo de Montbelerín... ...el Club Bilderberg... ...que yo no le doy tanta importancia... ...como la Comisión Trilateral... ...donde han estado Solana... ...Trinidad Jiménez... ...por no hablar de toda la gente del Partido Popular... ...y luego pues... ...los grandes consejos... ...dependientes de los Estados Unidos... ...los que has dictado... ...sí, claro... ...eso ya son otra... ...los que están ahí... ...en el núcleo... ...¿qué es? ...hice... ...bueno... ...vale, gracias... ...eh... ...bueno... ...me he sumado la enhorabuena... ...sobre el libro... ...todí hacemos un programa de radio... ...muy interesante también... ...eh... ...has mencionado... ...a guindos... ...y... ...creo que le has dado un protagonismo en la... ...en el final de la... ...prima de riesgo, ¿no?... ...y bueno... ...eso no estoy muy de acuerdo... ...porque realmente... ...la prima de riesgo subió en... ...todos los países de la periferia europea... ...simultáneamente y caía simultáneamente... ...y en Guiñol no fluyó mucho... ...en que caía en Italia o Portugal... ...fue más bien una acción de... ...de la Unión Europea, ¿no?... ...de el Banco Central Europeo... ...a la sustitución entre Shea y Draghi... ...por Draghi... ...pero Draghi también viene de... ...de bancos de inversión... ...y seguro que alguna conexión tiene... ...con guindos de alguna manera, ¿no?... ...y eso me lleva a pensar que, bueno... ...que al final hay un alineamiento de estas... ...élites españolas... ...con élites europeas, ¿no?... ...y claro, evidentemente ya... ...por lo que acabas de decir... ...imposible que hayas acometido ese... ...ese estudio, por supuesto... ...ya... ...sería probablemente inasumible, ¿no?... ...pero tendrías alguna reflexión sobre... ...cómo esas... ...relaciones entre élites y europeas... ...podrían estar también... ...reflejándose en la constitución... ...de estos gobiernos... ...estoy pensando en Sobres, por ejemplo... ...que ha estado en la Unión Europea... ...y si de alguna manera... ...todo el proyecto europeo... ...y de Unión Monetaria Europea... ...que al fin y al cabo es un proyecto fallido... ...o mal diseñado... ...vamos a dejarlo en eso... ...bueno, pues se impone... ...y tiene unas consecuencias... ...de final desastrosas... ...para la población en general... ...pero quizás no para las élites, ¿no?... ...y sobre todo las élites del centro de Europa... ...entonces no sé si tienes alguna... ...reflexión sobre... ...las tramas... ...europeas, ¿no?... ...y a un José podría hacer un grafo también... ...muy bonito... ...de... ...tramas europeas, ¿no?... Bueno, te diría que... ...me parece que Draghi... ...si buscamos en internet... ...Draghi Trichet... ...pertenece a un grupo que se llama... ...el Grupo de los Treinta... ...es una serie de banqueros de inversión... ...y grandes banqueros... ...muchos de ellos... ...licenciados en el... ...en el MIT... ...el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...que al final son personas... ...que se conocen todas... ...que forman... ...que piensan de manera parecida... ...y... ...pesa que solo... ...todavía no forma parte de ese grupo... ...pues sí que es el emisario necesario... ...y además al haber sido comisario... ...de asuntos monetarios y financieros... ...pues era el perfecto intermediario, ¿no?... ...sí que es verdad que Draghi... ...pone fin... ...a la sangría... ...con aquel... ...haremos todo lo que haga falta... ...para... ...para acabar con el ataque... ...o con esa apuesta, ¿no?... ...que incluso Miguel Goyer... ...renuncia, ¿no?... ...en aquel artículo... ...artículo en el país... ...que se llama... ...apostando contra vacío... ...pero... ...yo creo que estos señores... ...que imponen esa tecnocracia... ...esa supuesta salida y vía convencional... ...también pertenecen a los grupos elitistas... ...y si investigamos tanto Trichet... ...como Draghi... ...Draghi que viene precisamente... ...de ser asesor de Coca-Cola... ...y de Goldman Sachs... ...que no creo que apliquen... ...criterios totalmente científicos... ...en su gestión... ...sino más bien la maximización... ...del beneficio y el valor accionarial... ...pues son personas que... ...que tienen intereses muy claros... ...¿no?... ...pero hombre... ...Solves y Indos... ...quizá representan... ...el mejor modelo de ortodoxia... ...fiscal y... ...bueno... ...monetaria no la tenemos... ...porque no tenemos mucha... ...esa competencia allá... ...como un ayuntamiento... ...¿no?... ...pero sí de ortodoxia fiscal... ...¿no?... ...quizá más Solves que Indos... ...en la medida en que... ...el gobierno socialista... ...con Caldera... ...como Ministro de Trabajo... ...y demás... ...había que... ...apretarle el cinturón... ...no fuera a ser... ...demócrata... ...¿no?... ...¿te más?... ...bueno... ...muchas gracias... ...por... ...tu presentación... ...la verdad... ...que tengo que leer el libro... ...por varias razones... ...aún es incluso personal... ...porque yo he trabajado... ...con algunas de las personas... ...que tú has citado... ...eh... ...te quería hacer dos preguntas... ...una primera reflexión... ...y luego una... ...una... ...una pregunta... ...eh... ...tú eres de las pocas personas... ...que he visto citar... ...tan claramente... ...un asunto... ...y me alegro de ello... ...porque es algo que... ...que en el ejercicio... ...de cualquiera que ha estado... ...en gobiernos... ...es consciente de ello... ...y es el enorme poder... ...que tienen... ...los altos funcionarios... ...del Estado... ...cuando hablamos de trama... ...de... ...cuando hablamos de gente... ...con mucho poder... ...siempre vamos... ...al mundo financiero... ...a los Libes 35... ...al Club Bilderberg... ...y nadie habla... ...del tremendo... ...eh... ...problema... ...que existe... ...cuando cualquier... ...grupo de políticos... ...que han ganado unas elecciones... ...que tienen ganas de... ...transformar una sociedad... ...se enfrentan... ...a llegar a un ministerio... ...no sé si... ...alguno de los presidentes... ...tú llegas a un ministerio... ...y tú piensas... ...que el ministro dice... ...se hace la luz... ...se le da un botón... ...y se hace la luz... ...y no es así... ...y el poder que tienen... ...los altos funcionarios... ...el Estado... ...es... ...tremendo... ...pero se incluye... ...no solamente... ...no estoy hablando... ...sobre el gobierno central... ...estoy hablando también... ...de la comunidad autónoma... ...y también de los... ...de los ayuntamientos... ...pero sobre todo... ...en el Estado... ...los altos funcionarios... ...exercen de facto... ...tú lo has dicho... ...una especie de... ...oposición al gobierno... ...y sabes que tienes que... ...llevarte bien con ello... ...más o menos... ...porque si no... ...no puedes adaptar... ...una parte importante... ...en el fondo... ...es casi una negociación... ...permanente... ...con ellos... ...y a mí me gustaría... ...saber cuál es tu opinión... ...de por qué... ...de esto... ...no se suele hablar mucho... ...no se suele hablar mucho... ...por ejemplo... ...de que el 65%... ...de los abogados del Estado... ...están trabajando... ...para empresas privadas... ...o el 60%... ...de los inspectores de las cien... ...están trabajando... ...para empresas privadas... ...y después de 10 años... ...pueden volver tranquilamente... ...a sus puestos de... ...a sus puestos de funcionarios... ...cuando teóricamente... ...digamos... ...han sido formados... ...para otra cuestión... ...me gustaría dar tu opinión al respecto... ...y luego... ...una segunda pregunta... ...para no alargarme... ...dejar que haya otras personas que pregunten... ...claro... ...estamos aquí hablando... ...del IBEX 35... ...estamos hablando de... ...del poder financiero... ...la que se nos viene encima... ...es todavía mucho peor... ...porque si empezamos a pensar... ...en el desarrollo de la economía digital... ...a gran escala... ...a escala global... ...y pensamos en las Big Forest... ...las de... ...Facebook, Google... ...etcétera, etcétera... ...que de facto... ...Facebook va a ser en 10 años... ...probablemente el mayor banco del mundo... ...va a ser el mayor medio de comunicación... ...del mundo... ...quiere decir... ...no solamente van a controlar... ...el sistema financiero... ...sino que van a controlar... ...de facto... ...hasta la manera en que la gente... ...eh... ...hace su ocio... ...y van a tener... ...todos nuestros datos... ...además... ...la vez que... ...sobre el Data Economy... ...hay un... ...debate también... ...sobre esta cuestión... ...hoy en día en Europa... ...bueno... ...me gustaría saber... ...tu opinión sobre... ...hasta qué punto... ...si no hemos conseguido... ...controlar... ...estos grandes poderes financieros... ...y estas élites locales... ...de un país... ...cómo vamos a poder afrontar... ...eh... ...lo que se está produciendo... ...que es una nueva élite global... ...que además va a tener unos instrumentos... ...que nunca han tenido... ...el poder financiero... ...que son mucho mayores... ...y con mayor... ...pues muchas gracias... ...por la pregunta... ...a ver parece... ...que la segunda... ...me viene un poco grande... ...pero... ...por eso voy a empezar... ...con la primera... ...eh... ...hay un libro... ...de Miguel Beltrán... ...que habla de la élite... ...burocrática española... ...y fijaos... ...hasta qué punto... ...llegan estos funcionarios... ...de alto rango... ...eh... ...que... ...por lo menos antes... ...yo no sé ahora... ...se sigue haciendo... ...cuando estudian todo... ...no necesariamente... ...tienen que estudiar en academias... ...eso cuesta el dinero... ...y no solo el primer año... ...sino el segundo... ...el tercer... ...abogados del Estado... ...son 500 temas... ...administrales civiles... ...aproximadamente... ...180... ...lo digo... ...porque yo... ...esa oposición... ...como empecé... ...la dejé... ...eh... ...economistas del Estado... ...sonen 10 o 12 al año... ...es decir... ...hay que invertir mucho tiempo... ...en academia... ...y eso no solo significa... ...cohesión... ...para persona que... ...que se hace tu amiga... ...o la matas... ...porque si no... ...o te matas tú... ...o la matas a ella... ...es decir... ...grupo muy cohesivo... ...ideológicamente convergente... ...pero es que además... ...son grupos... ...que están entrenados... ...desde primeras... ...porque ha habido casos... ...en los que cuando tú... ...converges ideológicamente... ...con el colectivo... ...te financian parte de los estudios... ...porque ya les vales... ...y te financian con préstamos... ...el inicio de tu carrera en Canarias... ...porque es necesario... ...que tú estés allí... ...porque tú converges con el grupo... ...ya volverás a Madrid... ...ya volverás a Asturias... ...a donde sea... ...estamos hablando de grupos... ...que son lo más parecido... ...no quiero decir que sean sectas... ...pero tienen un funcionamiento... ...bueno es que cuando yo me entero... ...de que hay personas... ...que van a aprobar la oposición... ...pero son descartados en el proceso... ...porque ideológicamente... ...o actitudinalmente... ...no convergen... ...pues es que son grupos... ...que están cohesionados... ...desde antes de ser titulados... ...y que defienden sus intereses... ...yo empecé la oposición de administrador civil... ...los antiguos TAC... ...y los temas de economía... ...están brutalmente ideologizados... ...yo empecé con el primer tema... ...y me dicen... ...en los años 90... ...España adopta... ...políticas macroeconómicamente responsables... ...digo yo... ...bueno... ...macroeconómicamente responsables... ...como mínimo... ...no en un término ni científico... ...ni siquiera académico... ...es una valoración moral... ...que probablemente se refiere... ...al recorte del gasto público... ...para entrar en... ...con el tratado de Maastricht... ...con el tema de... ...de la restricción fiscal... ...etcétera, ¿no? Quiero decir... ...ya se está metiendo la ideología... ...en personas que teóricamente... ...son funcionarios asépticos... ...pero es que ya en los ayuntamientos... ...este de Madrid... ...y en cualquiera... ...cuando hay un cambio... ...los nuevos concejales... ...tienen problemas con los funcionarios... ...porque son personas... ...con una posición muy estable... ...son personas que crean redes... ...cuando... ...si no están sindicados... ...cuando no están todavía más... ...y se convierte en una oposición... ...que además... ...muchas veces... ...cuando se tratan de abogados... ...etcétera... ...que vienen de bufetes... ...o de las... ...cuatro grandes auditoras... ...como Frank Waterhouse Cooper... ...de la que no hemos hablado aquí... ...o de la financiera... ...se convierte en un poder... ...que además se cree legítimo... ...porque... ...está investido de esta... ...este gran prestigio... ...que tienen por ejemplo... ...los abogados del Estado, ¿no? ...y luego respecto a la segunda pregunta... ...eso es... ...es una especie de revolución... ...que está sucediendo ahora mismo, ¿no? ...la fusión de la tecnología... ...al servicio de la banca... ...y la banca al servicio de la tecnología... ...yo creo que es una revolución... ...que tiene tanto alcance... ...y que ahora mismo... ...yo no me puedo hacer una idea... ...de lo lejos que puede llegar... ...estamos en el terreno... ...estamos... ...conduciendo por autopistas... ...que son de propiedad privada... ...como la de Facebook, ¿no? ...estamos dando nuestros datos... ...y nos están saliendo anunciantes... ...por todas partes... ...y estamos navegando... ...con un gran desconocimiento... ...no quiero recurrir al tópico... ...de hace falta más educación... ...porque es lo que... ...muchas veces... ...cuando no sabemos terminar... ...recurrimos a ello... ...pero yo creo que es una gran amenaza... ...y... ...y la verdad que es algo... ...que los partidos emergentes... ...igual que no nos han atrevido... ...a hablar de una política... ...de alquiler nacional... ...para acabar con este cáncer... ...que es la propiedad... ...de la vivienda cáncer... ...no es más que la tiene... ...sino para el que no puede llegar... ...tiene que empezar a... ...hablar de este tipo de cosas, ¿no? ...y esto va a ser más difícil... ...hablar de esto... ...que de esa idea... ...de Frank Capra... ...del vaquero malo, ¿no? ...que rápidamente se puede traducir... ...en la... ...en la población... ...se puede transmitir... ...porque... ...esta idea tan chic... ...de Silicon Valley y demás... ...y sobre todo... ...con la introducción de la idea... ...de la renta básica... ...para que todo el mundo... ...pueda tener la dignidad... ...de hacer lo que quiere... ...trabajar si quiere o si no... ...que a mi juicio... ...y a juicio de la red... ...de teoría monetaria moderna... ...a la que pertenezco... ...es... ...una zancadilla... ...eh... ...o va a ser un reto... ...para el futuro... ...siquiera... ...el hecho de decir... ...de avisar... ...sobre la existencia... ...de ese... ...de ese poder emergente... ...muy bien... ...es... ...que hay que hacer... ...muchas gracias Andrés... ...por la presentación... ...fantástica... ...como siempre... ...el... ...a mí me gustaría... ...simplemente... ...puntualizar... ...eh... ...dado que todo esto... ...que tú has expuesto... ...no está... ...en apariencia... ...eh... ...o sea... ...no es conocido... ...por el grueso de la población... ...si tú preguntas en la calle... ...probablemente... ...la mayor parte de la gente... ...crea que los partidos... ...funcionan a nivel democrático... dentro, que se hacen elecciones, que los que salen elegidos, a partir de ahí todo es muy democrático, luego de ahí salen los gobiernos y los altos cargos y tal, y como tú bien has detallado aquí, eso no es así, yo creo que se puede hablar claramente de trama, porque trama tiene un matiz de que es algo que está oculto, mientras que en el antiguo régimen estaba claro quién mandaba, ahí tenías a los obispos, tenías a los nobles, tenías al rey, pues aquí no, aquí no está claro quién manda, y yo creo que es interesante este matiz, no sé qué piensas. De hecho en la... bueno, esto se lo va a decir, bueno, tampoco es necesario ya la imagen, de hecho en la academia, ahí, sobre todo en Estados Unidos, hay una rama de los analistas de élite, que son los pluralistas, que dicen, oiga usted, el poder no está tan concentrado, la gente puede votar, los gobiernos cambian, se hacen análisis sobre todo centrado en las ciudades, por ejemplo, Madrid, ¿no?, ya sería muy grande, pero a lo mejor analizar, yo que sé, Albacete, o una ciudad de mediano tamaño, y muestran cómo las élites están divididas, los negocios están contra los políticos, hay una rama con bastante financiación, y no por casualidad sus grandes portavoces, como Robert Dahl, participan de los grandes grupos de poder de la sociedad norteamericana, que hablan de pluralismo, de que las cosas están más divididas de lo que parece, que esta idea de la élite dominante es una idea conspirativa y de herencia, rapia, marxista, y sí que caerá en la mayoría de los académicos la idea de que, bueno, cuidado con denunciar a estas élites de poder, porque puedes caer en el periodismo, que es la mayoría de los pecados en las ciencias sociales, o puedes caer en estar sergados, ¿no?, por supuesto siempre sergados hacia la izquierda, pero sí que yo creo que cuando una ideología domina tanto, es capaz no solo de comprar la propiedad, sino de comprar la razón, no la razón del periódico, que también, sino la razón, lo que se juzga racional, es que Max Weber, de la lectura de Economía y Sociedad, se deduce que Marx no está diciendo la verdad, su revolución está ideologizada, y la de Max Weber es una visión científica, es que la ideología dominante, y la mayoría de los sociólogos optan por Weber en lugar de por Marx, es capaz de presentar una visión que al final acaban absorbiendo incluso las personas que combaten contra ella, y yo estoy seguro de que Podemos no ha hecho una reflexión lo suficientemente seria sobre el tema de la renta básica, y sé que me meto en arena en movidiza, pero para mí la renta básica supone renunciar a la creación de empleo y a la llegada al pleno empleo, y me parece que es dar la batalla por perdida demasiado pronto, y eso es consecuencia de la fuerte imprenta que tienen los medios de comunicación. Yo te diría que a mí, cuando yo titulé la tesis en primer lugar, la llamé la dominación legal, me dijeron, ese título tienes que cambiarlo porque suena a marxista, y no quise discutir, pues llevaba ya cuatro años discutiendo, y dije, bueno, diga usted el título que tengo que poner, porque como gobierno donde diga dominación, como gobierno, que la gente va a entender lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que se divulgan y se difunden visiones más pluralistas, y se dice que es verdad que hay que acabar con los sindicatos porque yo he visto catedráticos de sociología en la universidad, decir que no hay nadie con más poder que un sindicalista, y bueno, quedarse así, ¿no? Y eso es porque, bueno, viven en círculos donde eso lo tienen muy claro ellos, quizás no son culpables de ellos, pero lo tienen muy claro en ese sentido. Voy a hacer una pregunta ya también. Enganchando con el tema de las puertas giratorias, ¿no? Y con el tema de los abogados del Estado, además. Hace poco hubo noticia nuestra, en vez, contábamos que en las lecciones que hay de los inversores o renovables contra el Estado español, que están los más grandes fuentes internacionales, son los ajolos fundamentalmente, colaboran, con una playa de abogados del Estado de España, que han pedido la tendencia para estar al otro lado. Claro, esto ya no hay ni de izquierda ni de derechas, esto es el derrumbe del servicio público y del concepto de servicio público, ¿no? O sea, con lo cual, lo que nos estamos adentrando es muchísimo más que tramas conservadoras que quieren evitar el poder y los cambios democráticos en un sentido. Lo que estamos adentrando es una descomposición de las lógicas de lo público y de la lógica común de cualquier cosa de interés general. Porque si la gente que ha sido educada con una psicología, una psicología del Estado, yo me imagino a Fraga, y seguro que se moriría si diera, o sea, porque era un hombre muy de Estado, muy de Estado jacobino, en el sentido también absolutista, pero que para él el Estado era lo importante. Entonces me imagino viendo cómo los instrumentos que tú has creado para defender al Estado de ese convenio de los productores, todo eso hace que el debate sobre la multa agilatoria sea muy complicado, muy complicado, más fácil de denunciar que de... Cuando yo, en economista, frente a la crisis, en la Junta Directiva, debato sobre... me pongo a criticar las multas agilatorias, hay gente que dice, vale, y yo que sigo as presidenta de una empresa pública, ¿qué coño quieres que haga yo ahora? ¿Me puedo ir a la privada? ¿A dónde me voy? ¿Me voy a no sé cuántos? ¿Me voy? ¿Dónde se adquiere? Dame dos años, lo has cumplido dos años, ¿ahora qué? ¿Dónde puedo ir? Entonces empiezas a entrar en unas circunstancias personales y extrañas, porque realmente lo único que se hace es abrazar mucho, pero entonces estás penalizando ese vídeo público. Y por tanto lo que estamos, lo que se tratamos es de recuperar la lógica pública, de recuperar la lógica de la interés general, de penalizar a los abogados del Estado que hacen eso, pero al mismo tiempo de generar una cierta rotación que intentamos positiva. No sé si hay rotaciones positivas. Son preguntas ya de nivel premium, ¿no? Yo creo que el tema de prohibir las puertas giratorias, no lo defiendo, pero no lo defiendo no porque quiera puertas giratorias, sino porque creo que hay que ir más allá de las puertas giratorias. Creo que llevamos 40 años de una revolución silenciosa, que es una revolución que empieza en los años 70, después de una crisis del capitalismo. El capitalismo se ha reconfigurado y ahora creo que es David Harvey que resume en una frase la economía actual, que es facilitar los territorios nacionales como un buen territorio para que lleguen las inversiones. En el mejor caso, pues viene la Siriza, ¿no?, que ha sido vida o muerte, o España ahora mismo. Los países, las regiones se tienen que convertir en buenos entornos para facilitar la llegada de las inversiones. Cuando esa ley era máxima, pues se cambia la legislación a favor de que nada falta. Y eso acaba produciendo un cambio en las fuerzas existentes, de tal modo que gobierna el Partido Socialista, llega el momento de la negociación de las renovables, no tiene un solo abogado del Estado, porque tampoco se lo ha trabajado, porque siempre le han tenido tirria a los abogados del Estado, porque no han puesto en marcha la generación del cuerpo de abogados del Estado a fines, o no han puesto en marcha estrategias dirigidas a acabar con ese problema, y le han metido todos los goles posibles. Había un artículo en FEDEA, que además la fundación financiada por todas las finanzas, diciendo que el arbitraje ha sido nefasto, y no había ningún abogado del Estado. Estaban todos, como tú dices, al lado de las grandes empresas privadas, muchas de las cuales vienen de ser grandes consorcios estatales, ¿no? O sea, qué cambio de lógica brutal. Ese da para otro tema distinto, ¿no? Pero enormemente amplio. Bueno, pues, esto se ha acabado. Si hay unas preguntas...